Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión es para ponerlo sobre aviso sobre una moneda falsa que está circulando, una moneda que pretende hacer pasar por un dólar de plata antiguo y como nos podemos dar cuenta de que esa moneda es falsa bueno, la moneda se va a ver como si la acabaran de acuñar, va a tener una apariencia brillante la mayoría de estas monedas falsas suelen tener como una fina capa de polvo blanco si ven esas señales, pues ya es una alerta lo siguiente que pueden hacer es pesar la moneda, la moneda real pesa 26.96 gramos y tiene un diámetro de 39 milímetros, tiene alineación de moneda o sea, si giran la imagen hacia arriba, si giran la moneda hacia arriba las imágenes se van a ver bien de pie, por decirlo y una prueba que nunca suele fallar con estas monedas falsas es pasarle cerca un imán, si la moneda se adhiere al imán pues ya den por hecho que la moneda es falsa y bueno, eso sería todo por el momento para que estén sobre aviso y si esta información les ayudó a evitar que los estafaran denle like, suscríbanse y hasta la próxima ... ... ... ...